La patinadora salvadoreña Ivonne Noches ganó medalla de oro en la prueba 200 metros meta contra meta categoría 15-19 años, del vigésimo primer campeonato centroamericano de patinaje de carreras Costa Rica 2022. Marvin Rodríguez se agenció plata en masculino de la misma prueba. Ambos atletas son beneficiarios de nuestro estímulo al mérito deportivo. Por otra parte, Michelle Chávez obtuvo presea dorada en los 200 metros meta contra meta categoría 13-14 años, Natalia López se llevó el primer lugar en los 40 metros reacción y en remates 9-10 años Maylin Díaz también ganó oro. El presidente ad honorem del índez, Yamil Bukele, junto a Douglas Soriano, presidente del Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de RL, participaron esta mañana en la rendición de cuentas del programa de Academias Deportivas Inclusivas Proadi, que es patrocinado por COASPAE. Rafael Morán, jefe de nuestro Departamento de Deporte Inclusivo, fue el encargado de presentar el informe de rendición de cuentas del programa. En este evento también estuvo presente el para-powerlifter Gerber Aceituno, beneficiario del estímulo al mérito deportivo del índez y embajador de COASPAE, quienes le entregaron un reconocimiento por los logros deportivos que obtuvo durante este año. El presidente ad honorem del índez, Yamil Bukele, informó hoy que se ha destinado más de un millón de dólares para que sean distribuidos entre 34 federaciones deportivas con el propósito de garantizar la preparación de nuestros atletas y selecciones nacionales con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023. Para optar a este beneficio, cada federación deberá de remitir al índez los planes de preparación para sus atletas y de esta manera comenzar de la mejor forma el 2023, año en el que se realizará la justa regional. San Salvador derrotó 113-108 a Santa Tecla y empató 1-1 la serie de semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga Mayor de Baloncesto. Hoy por la noche, San Salvador visitará a Santa Tecla en el gimnasio municipal Adolfo Pineda y Aguila recibe a Quezaltepeque en la cancha Álvarez de San Miguel. El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023 realizó hoy la decimoséptima sesión ordinaria correspondiente a este año, para continuar ajustando todos los detalles respectivos para la justa regional que nuestro país albergará el próximo año. Las salvadoreñas Tara Rivas y las gemelas Daniela y Gabriela Escobar viajarán a España para estudiar y entrenar en el club Basket Hill Comes Binaros de la Comunidad Valenciana, equipo en el que permanecerán hasta junio del 2023. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, beneficiario de nuestro estímulo al mérito deportivo, avanzó a cuartos de final del Internacional El Salvador 2022, tras derrotar al mexicano Luis Garrido en octavos de final del evento. Indes, construyendo el camino.